¡Suscríbete! Resultas como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosa de que mi delirio, lejos estaba de pensar, que sería mi penitencia, cuánto tiempo es de llorar, pues sacaron la experiencia, lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, que en espinas se rostan, y mi alma está llorando. Y con el saborcito en mi comarca a la moneda, banda relevo cegar, y botando en la cumbia. ¡Suscríbete! 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 Chiquimanda Regremos Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Yo quiero gozar mi vida Junto a la orilla del mar Junto a la orilla del mar Junto a mi verdes palmeras Quiero bailar con mi negra Al tocarse la bollera Quiero bailar con mi negra Al tocarse la bollera Como cumbiambero que soy Como cumbiambero que soy Oye mira soy feliz Como cumbiambero que soy Oye que buena está Tropicallito Gana a Producción Igual la gente de San Pedro Tropicallito Tropicallito No te asombres Si te digo lo que fuiste Una ingrata Por mi pobre corazón Porque el fuego De tus lindos ojos negros Alumbra el camino Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu luz Yo me vi Amor de mis amores Amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño Tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre Nunca atrás Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente Desconoce Te dará Se ganó con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se volaron de mí Que nadie sepa Mil sufrir ¿Cómo bailas la cumbia chiquita? ¡Muévelo sabroso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¿Cómo que asombre si te digo lo que fuiste? Una intrata por mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbra el camino de tu amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado Como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Légalo con decir Que una mujer Cambió mi suerte Se volaron de mí Y que nadie sepa ni sufrir Y como todo un buen laconero Del ritmo De la cumbia ¡A la cumbia! ¡Bejar, caritatos! ¡Bejar, caritatos! ¡Bejar, caritatos! Todo el gatito Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía y se movía, la hierba se movía, se movía y se movía. Como no era muy tarde, nos fuimos más para adentro, le fui diciendo cosas, lo que por ella si era y doy con comodidad. Nos tiramos al pasto y la hierba se movía, se movía y se movía, la hierba se movía, se movía y se movía. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida, hay cosas maravillosas como recuerdos de nuestra vida. Hay cosas que nos olvidan, que nos olvidan de nuestra vida, hay cosas maravillosas como la tarde que te tenía. Regresamos con más cumbión Aquí en Tropicallito La mejor FM Estéreo Gallito Autodissel Yo soy mecánico y escucho la mejor Somos la mejor Estéreo Gallito Once